Tocan el sabroso, sonido jazz, Pablo Méndez, el colérico, el jazz del virus Oye, acuérdate de mí, que fue esta canción que escribí para ti Es una canción de amor, es una canción de amor Es una canción de amor, y me nace del corazón Mi cama te extraña, mi amada te extraña, la casa no es lo mismo sin ti ¿Por qué te marchaste? ¿Por qué me dejaste? Amándote y queriéndote así Mira, 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 lo que presumía de ser mejor Ahora me encuentro sufriendo, es por tu cariño y es por tu amor No te pido ya que vuelvas, no te pido ya que vuelvas No te pido ya que vuelvas, simplemente me acuerdo de ti Pero una cosa, pero una cosa yo quiero decirte Que nunca te olvidaré, que nunca te olvidaré Y si esto te sirve de algo, fuiste lo mejor para mí Y esto es 87 Cumbia Y suena la mix L. Méndez, sonido de estar poblada en el Gamer Romérico Mira, 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 lo que presumía de ser mejor Ahora me encuentro sufriendo, es por tu cariño y es por tu amor No te pido ya que vuelvas, no te pido ya que vuelvas No te pido ya que vuelvas, simplemente me acuerdo de ti Pero una cosa, pero una cosa yo quiero decirte Que nunca te olvidaré, que nunca te olvidaré Y si esto te sirve de algo, fuiste lo mejor para mí No te pido ya que vuelvas, no te pido ya que vuelvas